hola amigos los saludo en este excelente día y en el siguiente vídeo quiero que me acompañen a preparar unas deliciosas tortillas hechas a base de nopales que te aseguro te encantarán necesitaremos nopales si los encontramos pelados mucho mejor pero si no tendremos que pelarlos con mucho cuidado para evitar espinarnos necesitaré tres piezas de nopales un manojo de cilantro 2 tazas de agua y 4 tazas de harina de maíz de la marca de tu preferencia ya pelado los nopales los colocaré en un recipiente con abundante agua durante toda la noche para que suelten la baba los nopales son un alimento maravilloso con múltiples beneficios para nuestra salud mira ya que transcurrieron varias horas de su remojo y que han soltado bastante baba les retiraré el agua donde lo remoje y lo lavaré muy bien cortamos los nopales en trozos y los colocaremos en el vaso de la licuadora agregamos el manojo de cilantro y las dos tazas de agua y molemos en la licuadora en un contenedor colocaremos las cuatro tazas de harina de maíz y agregaremos los nopales molidos mezclamos y amasamos hasta que tengamos una masa firme y que no se pegue en las manos nuestra masa quedó excelente y ahora es momento de prepararlas yo utilizaré mi máquina de fierro para elaborar estas sabrosas tortillas mientras alistamos y calentamos nuestro comar los nopales nos aportan fibra regulan la glucosa en la sangre es excelente para las personas que padecen de diabetes y aparte nos protegen de los ácidos gástricos la baba o el nopal disminuyen el colesterol y nos aportan vitamina A, C, potasio y calcio son muy apropiados para regular el peso corporal aparte la baba del nopal es un gran humectante ya que retiene la hidratación en la piel mira nada más que belleza y huele delicioso y nuestras tortillas ya están listas para disfrutarse. Una manera más para aprovechar los nopales e incluyéndolos en las tortillas. Qué sabrosas nos han quedado. Acompañaremos estas tortillas con unos ricos frijolitos refritos, queso fresco y unos picocitos chiles de vinagre que no deben de faltar en nuestra mesa. Realmente esto es un manjar. Se me hace agua la boca. Es que hay tantas maneras de utilizar estos benditos nopales, pero qué mejor que incluirlos en las tortillas y de esta manera a disfrutarlos. Realmente está delicioso este taco. Gracias por acompañarme una vez más y los veo en otro vídeo muy pronto. Bye.